Los 80 fue una época marcada por la tendencia a producir películas y series futuristas, pues la tecnología de ese tiempo ya permitía a los creadores plasmar sus ideas en la gran pantalla. Una de esas historias contaba las aventuras de Sarah Connor, quien debe huir de un androide venido del futuro, el cual la debe exterminar para impedir el nacimiento de su hijo, John, quien será el futuro líder de la resistencia humana en la guerra contra las máquinas. Pero un soldado, también venido del futuro, llamado Kyle Reese, está aquí para protegerla, incluso a costa de su vida. A pesar de ello, el futuro no puede ser escrito y Skynet, la inteligencia artificial futurista que quiere acabar con los humanos, se da modos para evitar que John, o alguien más, se haga líder de la resistencia en el futuro. Ahora, en este entretenido video, revisaremos qué hay detrás de la épica trilogía temporal de Terminator, la cual en más de 30 años nos mantuvo al pendiente para salvar nuestro tiempo. Ahora, sin nada más que agregar, ¡comencemos! Hubo una gran guerra nuclear. Bueno, será dentro de algunos años. Todo esto, todo este país, todo lo que ves, desaparecerá. Allá por inicios de los 80, James Cameron aún era un director novato, y cuando obtuvo el presupuesto para producir Terminator, Orion Pictures le solicitó que, con el afán de jalar gente a las salas de cine, contrate a una estrella pop para el rol del héroe Kyle Reese. Entre varios íconos del pop ochentero de ese momento, el cantante Sting fue fuertemente considerado para el papel. Sin embargo, cuando Arnold Schwarzenegger fue elegido, se le había asignado el papel del héroe, y Michael Biehn había sido contratado para el rol del exterminador. Al final, los papeles se invirtieron, y el resto es historia. Por su parte, la hermosa Linda Hamilton se hizo con el papel de Sarah Connor, y se dice que ella aceptó este rol porque la cinta no se suponía que sería un éxito, pues ella no quería convertirse en una superestrella famosa. Ahora, espero que después de lo que voy a decir, no abandonen este video, pero es mi deber dejarles saber que en una idea inicial, Orion Pictures quería que Kyle Reese viaje en el tiempo junto con un compañero, el cual sería un perro robot, que probablemente habría llevado a la cinta a un terreno un poco más infantil o familiar. Por fortuna, la idea de este perro robot fue desestimada por el equipo de producción, pues sería complicado y caro recrearlo. Pero después de muchas vueltas, esta idea del perro evolucionó a la idea de que los perros pueden percibir a los exterminadores. Nunca nadie se imaginó que durante el rodaje de esta cinta, el buen Arnold Schwarzenegger pronunciaría la que sería su frase más histórica en el cine de acción y de toda su carrera. Obviamente, me refiero a la frase que su personaje pronuncia en la escena de la comisaría. Durante el rodaje de esta escena, Arnold y James tuvieron una discusión bastante acalorada sobre esta frase, pues según Arnold, el exterminador debía decir I will be back, y James había escrito en el guión que el exterminador decía I'll be back, o sea lo mismo pero en versión informal. Según Arnold, el exterminador, al ser básicamente un robot, debería hablar un inglés bastante formal y con todas las reglas gramaticales, mientras que James había pensado que uno de los métodos de camuflaje del exterminador serían el de hablar como la gente común. Y después de un rato discutiendo sobre esto, James se puso los pantalones y le dijo a Arnold Yo me dedico a escribir y tú a actuar, así que el exterminador dice I'll be back y punto. Y bueno, acto seguido, Arnold grabó esta escena en una sola toma, pero de todos modos, en la versión novelística de la cinta, la icónica y legendaria frase fue cambiada por I'm going to be back. En un inicio, Arnold no era la primera opción para interpretar al exterminador, pues James Cameron creía que un androide de infiltración debía lucir como una persona cualquiera, casi como un vagabundo, y no como un hombre físicamente bien trabajado e imponente. La primera opción para el papel del exterminador fue el actor O.J. Simpson, pero fue descartado pues lucía un tanto inocente, y quien iría a pensar que años después, con esa cara de inocente, O.J. sería acusado por la muerte de su esposa, lo cual es toda una ironía. La segunda opción para el papel fue Lance Henriksen, quien hizo varias pruebas de cámara, y se dice que estaba muy comprometido con el papel del exterminador, pero finalmente fue descartado. Sin embargo, se le dio un papel, como el detective de la policía de Los Ángeles, apellidado Buzkowicz. Para su distribución mundial, Terminator mantuvo su título original, a excepción de Polonia, donde se le dio el título de El Matón Electrónico, un título que más bien parece de una revista tipo mecánica popular. Pero después del éxito de la cinta y con los años, los polacos conocieron el nombre original de la cinta. Otro detalle bastante interesante, es que en su fecha de lanzamiento, y debido a la falta de presupuesto, el audio final de la cinta fue mezclado en mono, o sea, en un solo canal, y solo un par de años después, tras su éxito, se hizo una remezcla de sonido en estéreo, esto para su emisión sobre todo en televisión. Pero no fue sino hasta su versión de 2001, cuando se lanzó el DVD, el cual presentó una mezcla de audio en Dolby Surround. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, hay algunos fans que prefieren la versión original en mono, pues dicen que ese sonido algo cutre va con el aire de la película. Con un presupuesto de 6 millones y medio de dólares, la película podría clasificarse normalmente como una película independiente, pues el director tenía mucha libertad creativa. En el guión original, el exterminador debía comer para mantener su piel humana viva, y debido a esto, en el set de filmación, a veces la cosa se ponía un poco tensa, pues muchos de los colaboradores de James Cameron, le sugerían que el exterminador debería actuar también de manera graciosa, con gags al estilo del pez fuera del agua, o sea, que el exterminador se enfrentase robóticamente a situaciones cotidianas de la vida, o incluso que se tome una cerveza. James la tuvo muy difícil para contener estas sugerencias burlonas, así que finalmente descartó la idea de la comida. Pero en lo que James y el estudio estuvieron de acuerdo, pueden contratar a Peter Cullen, la voz en inglés de Optimus Prime en Transformers, para narrar el teaser trailer de la película. Y bueno, al ser una cinta básicamente de serie B, y a pesar del esfuerzo de la producción, hay algunos errores que no se pudieron ocultar en el corte final. Al inicio, cuando hace su llegada el exterminador, el vagabundo ahí cerca es testigo del viaje temporal, y su botella de alcohol también da unos viajes, pues pasa de la mano derecha a la izquierda entre toma y toma. Cuando el exterminador busca en la guía telefónica a Sarah Connor, la primera dirección que apunta es el número 1823 de Doncaster, pero la primera casa que visita tiene el número 14239. En la escena de la discoteca vemos a una chica de naranja bailando a todo dar, pero en el corte hacia Sarah, la misma chica está sentada en la mesa atrás de ella. Al principio de la cinta, Kyle corta el mango de la escopeta, para que se le sea más fácil ocultarla. Sin embargo, momentos después, la escopeta se reconstruye sola. En el auto de la policía que conduce el exterminador, se puede leer claramente la frase cuidar y proteger. Sin embargo, luego de la persecución, esto cambia a dedicado a servir, y claramente es un sticker puesto encima de otro auto. Luego de que el exterminador se hace una especie de mantenimiento en su ojo, se revela que el mismo tiene un color rojo intenso, pero luego en la estación de policía, parece que se le quitó el rojo del ojo. En el mismo lugar, el policía de la recepción es reemplazado por un maniquí en la embestida del coche. Cuando el exterminador en su forma robótica abre la puerta, se puede ver a un miembro del equipo ahí atrás. Volviendo a la escena icónica de la masacre en la estación de policía, esta tiene una anécdota muy interesante, pues Arnold y James la filmaron completamente solos, y esto pasó debido a las limitaciones del presupuesto, y originalmente esta secuencia ocurriría fuera de cámaras, pero James realmente quería mostrar al exterminador en su irrupción, mostrando que era invencible. Por ello pagó de su propio bolsillo todos los gastos de esta secuencia, lo cual obviamente se fue en extras y efectos prácticos. Hay que reconocer que esta secuencia es sencillamente genial, obviamente después de esta otra. La inversión más fuerte después de contratar a los protagonistas se hizo en los efectos visuales, pues James estaba muy preocupado por cómo lograría la secuencia del exterminador en su forma robótica. El director quería que por sobre todo el androide se vea creíble e intimidante. Por esta razón se contrató al genio de los animatrónicos de la época, Stan Winston, para llevar las ideas de Cameron a la realidad. Para ello se construyó un endoesqueleto del exterminador a escala real, para dos escenas. La primera para aquella en la que resurge de entre las llamas y se lo ve por primera vez, y la segunda para cuando Kyle le mete una dinamita entre las costillas y este explota partiéndose por la mitad. Para el resto de las escenas de la fábrica, cuando el exterminador no aparece de cuerpo entero, pues es un títere manejado por un especialista. Pero para el resto de sus apariciones de cuerpo entero, se utilizó la técnica de stop motion, y hasta hoy en día esas escenas se ven bastante escalofriantes. Uno de los elementos que muchos ignoraron durante aquella época es cuál fue el origen de esta fantástica aventura que mezcló el terror y la ciencia ficción. Inicialmente James Cameron dijo que todo vino de un sueño que tuvo, en el cual vio un robot humanoide saliendo de entre las llamas, lo cual lo aterró y a partir de ese sueño desarrolló la historia. Pero después del estreno de la película y su éxito mundial, el escritor Harlan Ellison demandó a Orion Pictures y a James Cameron por plagio, y pidió que se lo reconociera por su aporte, pues en la década de los 60 él había escrito dos episodios para la serie de televisión The Outer Limits, conocida en España como Más Allá del Límite y en Latinoamérica como Rumbo a lo Desconocido. Estos dos episodios llevan por nombre El Soldado y el otro capítulo se llama El Demonio con la Mano de Cristal, las cuales tienen una premisa bastante similar a la de Terminator. Después del juicio, James Cameron perdió y reconoció que se inspiró en dichos episodios para ser el exterminador, y desde ese entonces Harlan Ellison ha sido acreditado en todas las versiones de Terminator que han salido hasta la fecha. Y bueno, finalmente la cinta concluye con Kyle dando su vida y dejando embarazada a Sarah. El exterminador es destruido y Sarah queda un tanto traumada por la experiencia, pero ve el futuro con optimismo y se puede decir que este final es un tanto abierto. Como lo mencioné, Terminator tuvo un presupuesto de 6 millones y medio de dólares, y en su primer fin de semana recaudó tan solo 4 millones, pero mientras las semanas fueron pasando y el boca a boca se fue haciendo más fuerte, la cifra aumentó hasta los 80 millones de dólares. Toda una alegría para los productores y los fanáticos también, pues se olían que vendría una secuela, pero originalmente James Cameron tenía contemplada a Terminator como una cinta autoconclusiva, por lo cual no sabíamos qué nos depararía el futuro. Durante la espera para una posible secuela, se lanzaron varios videojuegos basados en Terminator. En 1988, la compañía danesa Robtec había adquirido la licencia para crear juegos basados en la película, pero posteriormente entró en la administración judicial antes de que pudieran lanzar cualquier juego. A mediados de 1989, Sunsoft estaba desarrollando un juego de Terminator, que se lanzaría para Nintendo. Sin embargo, Sunsoft no siguió la trama de la película, sino más bien se enfocó únicamente en Kyle Reese, mientras lucha contra las máquinas de Skynet en el futuro, motivo por el cual perdió la licencia y finalmente publicó el juego bajo el título de Journey to Serious en 1990. Así que al parecer, Terminator aún no podía ser considerada como una franquicia real. Después del mega éxito de la primera cinta y el fracaso en el lanzamiento de productos derivados, una secuela llegaría a los cines 7 años después, en 1991, llamada Terminator 2, el día del juicio final, o como se la conoce en España, Terminator 2, el día del juicio. Dirigida nuevamente por James Cameron, la historia continuaba con las desventuras de Sarah Connor, quien después de los sucesos intensos de la primera cinta es enviada a un hospital psiquiátrico y su hijo John, quien cree que su mamá se ha vuelto loca, es criado por una familia adoptiva. Bajo este escenario llegan nuevamente provenientes del futuro, dos exterminadores que buscan contactar a John, claro que uno de ellos para protegerlo y el otro para exterminarlo, aunque en un principio no queda claro quién es quién. Como lo mencioné después del éxito de la primera película, The Terminator, James Cameron desarrolló un esbozo para la historia y los personajes que aparecerían en una posible continuación, pero varias cuestiones legales de derechos impidieron la producción de la misma. James también conocía las limitaciones técnicas con respecto a las imágenes generadas por computadora, lo cual iría a ser esencial para la creación de nuevo villano, el T-1000. Por esta razón, y para estar seguro, James puso a prueba los animadores digitales en su película de 1989, llamada El secreto del abismo, donde un ente acuático fue generado por ordenador, pero finalmente quedó convencido de que ahora podría darle vida al personaje que tenía en mente, claro que 7 años después de la primera cinta. El director quería que Arnold y Linda estén de vuelta para la secuela, y ambos actores aceptaron encantados, pero la elección más difícil para el casting fue quién iría a interpretar al T-1000. Según James, en su idea para este nuevo personaje, él mismo debería proyectar fragilidad, pero a la vez tendría que ser intimidante, y que te dé la sensación de que haría cualquier cosa con el fin de matar a John. Durante un buen tiempo se tomó en cuenta al cantante Billy Idol para encarnar al T-1000, y de hecho se basaron en su apariencia para hacer los storyboards, pero después de descartar Billy Idol se tomó también en cuenta al cantante británico David Bowie, esto como una estrategia comercial, obviamente para jalar gente a las salas de cine. Sin embargo James estaba abierto a todas las posibilidades, así que finalmente se declinó por Robert Patrick para el papel, pues él era todo lo que buscaba en el look del T-1000, alguien de apariencia frágil, pero a la vez que podía lucir el T-1000 es muy intimidante. Creo que todos recordamos la escena en la que el exterminador de Schwarzenegger le da el tiro de gracia al T-1000 cuando éste está congelado, y en ese instante el T-800 suelta su icónica frase. Esta frase hasta hoy en día es muy reconocida y asociada con Terminator en todo el mundo, bueno, en todo el mundo a excepción de España, donde se dobló esta frase como... Según se sabe el cambio de esta frase en el país ibérico, se debió a que, según la distribuidora Three Star Pictures en España, el público español podría haberse ofendido por la frase original, pero nada más lejos de la realidad. Por suerte en la versión latinoamericana la frase se dobló como... Esto por decisión del director de doblaje de la cinta, Humberto Vélez, quien también le dio la voz al T-800 y también es la primera voz de Homero Simpson. Por ejemplo, cuando me dieron a Arnold Schwarzenegger a doblar en Terminator 2, eso era terrible, porque no me vano, yo no tengo la voz de un hombre de dos metros de estatura, ¿verdad? Y se oía Homero Simpson, no se oía Terminator. Eso era hasta la vista, baby, salía hasta la rosquilla, baby. Ah, no lo tomes a mal, pero... eres el exterminador, ¿verdad? Sí, sistema ciberdine, modelo 101. El giro más fuerte de la primera cinta hacia esta segunda es que el T-800 pasa a ser el héroe, más no el villano, y sinceramente es genial ver a los robots que aterrorizó a las chicas en los 80 ser el héroe de esta secuela. Cuando Arnold recibió la noticia de que una secuela estaba en camino, él estaba muy emocionado, pero después de leer el guión no quedó muy contento, y esto lo llevó nuevamente a discutir acaloradamente con el director James Cameron, quien le recalcó que ahora, como el héroe, su personaje, no podía ir por ahí matando gente, a lo que Arnold le respondió de qué por qué, si él era el exterminador. Nuevamente, James le recordó a Arnold quién era el director, y si bien el ex-governator no quedó muy contento durante el rodaje, al ver el producto final pudo entender la evolución de su personaje, pasando de ser un androide despiadado y frío, a ser un robot que comprende el valor de la vida humana, tanto así que decide sacrificarse, aunque esa sea una acción que no estaba en su programación. Para la primera película ninguna figura de acción fue licenciada, pues se suponía que la cinta estaba dirigida a un público adulto, pero el personaje, con los años, encantó más y más a los chicos. Por esta razón, en Terminator 2, se lanzó un montón de juguetes y figuras de acción, como parte de la odiada, pero necesaria... ¡Mercadotecnia! ¿Dónde están las verdaderas ganancias de la película? Producidas por la juguetera Kenner, los comerciales de estas figuras eran increíbles, y si bien nunca tuve una de esas figuras, tengo que admitir que la idea del Terminmobil me fascinó. Obviamente a los ojos de un niño, esos juguetes lucían increíbles, pero un detalle casi imperceptible es que las figuras del T-1000 fueron producidos en el mismo molde de una figura del policía de la serie de los verdaderos cazafantasmas. ¡Dinero fácil! Por muchos es bien sabido que después de Terminator 2, James Cameron dejó la franquicia para posteriores secuelas, las cuales tienen baja calidad o historias sosas, y a pesar del esfuerzo de sus directores y escritores, ninguna otra secuela captó el espíritu de las dos primeras. Esto se debe a que, originalmente, la película de Terminator 2 cerraría la historia de Sarah y John, con un final bastante bonito, en el que John es un hombre común, y Sarah es una feliz abuela. Con este final quedaría claro que no habría más secuelas ni los terminadores sueltos por ahí, pero por cuestiones de derechos del personaje, ese final fue eliminado, y tenemos el final que todos conocemos, que obviamente también es muy bueno. Hay que reconocer que en esta película, todos los personajes están muy bien balanceados, y ninguno opaca al otro, pero en el año 1991, el villano más popular de todos fue el T-1000, y muchos fans de la cinta pidieron su regreso en una posible secuela, lo cual obviamente nunca sucedió. Este personaje es muy misterioso, porque en la cinta, el T-800, solo nos explica sus funciones y características, más no su origen. Según el canon oficial de Terminator, el T-1000 fue producido por Skynet, en un alternativo año 2029, esto después de la misión fallida del 84, la cual cambió el futuro. La serie T-1000 es totalmente autónoma, es decir que pueden tomar decisiones a voluntad, y a diferencia de los modelos anteriores, el T-1000 está hecho completamente de un metal líquido, llamado polialeación mimética. Sin embargo Skynet, con el afán de protegerse a sí misma, solo creó esta unidad prototipo, la cual envió al pasado en su primera misión. Pero de seguro, tal vez en algún momento te hayas preguntado, ¿por qué el T-1000 es tan delgado? Pues bueno, así como otros modelos de infiltración, desarrollados por Skynet, el T-1000 tiene una forma humanoide, que mantiene durante la mayor parte de su misión, pero esta forma humana, y delgada, es más eficiente energéticamente, y reduce el estrés causado por su capacidad de expandirse molecularmente. La creación de este villano, fue un reto para Industrial Light & Magic, la empresa especializada en efectos. Primeramente se hicieron unos storyboards y bocetos de lo que sería el T-1000, y hubo bastante debate entre la producción, acerca de lo que sería posible o no hacer con efectos prácticos, y para cuáles se requeriría de efectos digitales. Ahora bien, lo malo y lo bueno, era que las habilidades del T-1000, iban más allá de lo que se podía hacer con animatrónicos, maquillaje y prótesis, por aquel entonces. Por lo cual se tuvo que recrear, digitalmente y desde cero, los movimientos y expresiones del actor Robert Patrick. Pero también no puedo dejar de mencionar que el T-1000, es el personaje que más cameos ha hecho fuera de la franquicia de Terminator, pues hizo una aparición en la película El mundo según Wayne, de 1992, y también hizo una fugaz aparición en la cinta El último gran héroe, y por último hizo un cameo en la película The Hollywood Adventures, en el año 2015. El día del juicio final fue el debut de un jovencito Edward Furlong, en el papel de John Connor, en su versión pre-adolescente. Gracias a su excelente actuación, ganó el premio MTV Movie Awards, al Mejor Actor Revelación de 1992, y ganó también un premio Saturn como el Mejor Actor Joven, y un año más tarde actuaría en un videoclip de Aerosmith, llamado Living on the Edge, y también ese mismo año, lanzó un álbum cantado por él mismo, llamado Hold on Tight, el cual fue solamente comercializado en Japón. Con todo esto, parecía que el joven actor, llegaría muy lejos en el mundo del entretenimiento, pues tenía un talento innato. En el año 1998, participó junto a Edward Norton, en la película American History X, y en 2005, actuó en la película El Cuervo. Pero en medio de su carrera, al parecer, su vida personal, no iba muy bien, y en el año 1997, entró a un centro de rehabilitación por abuso de alcohol, y felizmente se recuperó. Pero en 2001, fue hospitalizado por una supuesta sobredosis de drogas, y admitió que se sentía un tanto suicida. En el año 2004, Edward fue arrestado por intoxicación pública, y se alejó de las grandes producciones cinematográficas. Obtuvo apariciones muy cortas, casi como cameos, como cuando hizo de traficante de drogas, en la película El Abispón Verde. Y obviamente, es muy difícil que volvamos a verlo, interpretando a nuestro futuro héroe, líder de la resistencia. Pero por cierto, la versión del futuro de John Connor, que vimos en Terminator 2, fue interpretada por Michael Edwards. Y más allá de esta participación, trabajó sobre todo en series de televisión, pero su imagen sí que quedó grabada en nuestra memoria. Y bueno, ninguna cinta es perfecta, y con un ojo entrenado, pues podemos encontrar, algunos detalles curiosos en esta cinta. Como por ejemplo, que durante la llegada del T-800, se puede notar, como el camión afectado, es diferente, pues el sticker trasero, desaparece. Cuando el motoquero, es lanzado por el T-800, hacia la cocina, se puede apreciar, que el humo, no procede de la plancha, sino más bien, de un sistema de efectos, a los costados de la misma. Luego del encuentro en la galería, después de que el T-800, recibe unos balazos en la espalda, a los pocos minutos, su chaqueta, queda impecable. Cuando John le pregunta al T-800, por una moneda, en la escena del teléfono, este rompe la máquina, y salen unas monedas de allí, sin embargo, se puede notar, que la máquina, ya estaba abollada, antes del golpe. Cuando el T-800, está por liberar a Sarah, agarra al enfermero moreno, y lo lanza a la ventana, pero el enfermero, cambia de color, al momento del impacto. En la escena de Cyberdean, se puede ver, que un miembro del equipo, no se dio cuenta, que estaban rodando, y se lo ve caminando, por ahí atrás. En esta otra escena, luego de que el piloto, salta del helicóptero, este cierra la puerta, muy educadamente, pero en el corte, el T-1000, es quien la cierra. Y bueno, al final de toda esta épica aventura, afortunadamente, el T-1000, es destruido. Miles Bennett Dyson, desarrollador del chip avanzado, muere junto con todos los archivos, en Cyberdean. Y el T-800, decide que, para evitar la creación de Skynet, en el futuro, él también debe ser destruido, sin dejar rastro. Y es entonces, que Sarah y John, finalmente, han dado fin, a la guerra contra las máquinas. En el año de su estreno, Terminator 2, contó con un presupuesto, de 102 millones de dólares, y recaudó 519 millones, y en efecto, las aventuras de Sarah, y John Connor, no terminarían ahí, pues solo faltaría, rematar a Skynet, pero esta vez, en su propio tiempo. ¡Gracias! 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 Terminator 2 3D Batalla a través del tiempo, fue concebida como una atracción, que combinaba una película 3D, y acción en vivo, donde John y Sarah, irrumpen en una presentación de Cyberdyne, desactivando las alarmas de seguridad, y obligan a la anfitriona, Duncan, a apagar a los exterminadores modelos T-70. Entonces aparece otro T-1000, llegado del futuro, y mata a Duncan, y luego un T-800, aparece en la pantalla, a través de un portal del tiempo, resgata a John, y aprovecha el portal, para llevar al niño al futuro, donde se abre en paso, en un paisaje devastado, por la guerra contra las máquinas. Allí John y el T-800, descienden hasta el núcleo central de Skynet, donde se enfrentan a un T-1000, el cual tiene una apariencia similar a una araña. Entonces el T-800 envía a John, a una máquina del tiempo cercana, regresándolo a 1996, mientras que él se queda atrás, para destruir finalmente a Skynet, y al T-1000. La planificación inicial de Terminator 2, 3D batalla a través del tiempo, comenzó a principios de la década de los 90, cuando Jane Einstein, presidente y director ejecutivo, de Universal Parks and Resorts, le pidió a Gary Goddard, y a su equipo, que desarrollaran un espectáculo, basado en la franquicia de Terminator. Aunque el creador de la franquicia, James Cameron, originalmente estaba en contra, de la idea de que Universal, convirtiera a Terminator en una atracción, encontró que los storyboards, y el concepto en general, eran geniales, por lo que dio su bendición para el proyecto, dándole el rango de final extendido de Terminator 2, o como un final alternativo, y definitivo de la franquicia. Esta atracción estuvo abierta al público, entre 1996, hasta el año 2012, y aunque no fue ampliamente publicitada, la crítica de parte de los fans, y del público, fue completamente positiva, y resaltaron la inmersión del espectáculo, calificándolo como la cereza del pastel, a la saga de Terminator. Como lo mencioné anteriormente, el exterminador original, estuvo a punto de hacer dupla, con un perro robot, pero esa idea pues fue descartada. Después del lanzamiento de la cinta, muchos fans imaginaron al exterminador, en peleas contra oponentes más dignos, del estilo de Superman. Curiosamente en el año 2000, un cómic de DC Comics, fue lanzado llamándose, Superman vs Terminator, Muerte en el futuro, donde Sarah y John, quienes han estado batallando, y huyendo de androides viajeros del tiempo, llegan a Metrópolis, donde otros exterminadores, también llegan destruyendo todo a su paso, y en eso llega Superman para salvarlos, y se une a ellos contra Skynet. Este cómic es bastante recomendable, si son fans de Superman o de Terminator. Sin embargo, todos los cambios conducen a futuros alternativos, y esta vez, la línea temporal de Terminator, si bien parecía haber terminado, se dividió en un par de líneas alternativas, dando como resultado dos terceras partes, cada una de ellas siguiendo la vida de John y Sarah Connor, por separado. Finalmente cruzamos la barrera del año 2000, y a principios de esta nueva década y siglo, parecía ser un buen momento para recibir una nueva entrega de Terminator, la cual llegó nada más que 12 años después de Terminator 2, y 17 años después de la primera cinta. Desde 1991, los fans siempre tuvieron la esperanza de ver a John Connor peleando contra Skynet, en ese futuro apocalíptico. Pero en cambio, tuvimos un refrito de las dos primeras partes, que nos contaba la historia de John Connor, quien no tiene a nadie más que a sí mismo, y vive según él, desconectado del mundo, para evitar que lo encuentren. Como era de esperarse, un nuevo exterminador es enviado para matarlo, y es un modelo TX, interpretada por Christina Locken, quien es más inteligente, fuerte y rápida, de lo que ha sido cualquier exterminador antes. A su vez, un exterminador modelo T850, interpretado por Arnold Schwarzenegger, es enviado para protegerlo a él y a Katherine Brewster, su futura esposa. Todo esto con el fin de evitar la revolución de las máquinas. A pesar de que James Cameron ya no estaba detrás de cámaras, encontrar el rumbo adecuado para los personajes en esta continuación, fue relativamente sencillo, pues de inicio vemos a un John Connor algo perturbado y deprimido, totalmente sin esperanza. Trabajando en la construcción, lo cual se siente natural, tomando en cuenta por todo lo que había pasado. Pero el guión original era un tanto diferente, pues John estaría trabajando en una empresa de internet, y debido a sus experiencias anteriores, sería un tipo muy arriesgado a todo, casi sin miedo a nada. Por otro lado, el villano en esta ocasión se llamaría T1G, y tendría la habilidad de hacerse invisible, pero tal vez una pelea con un exterminador invisible habría lucido algo ridícula, o tal vez muy al estilo de depredador. Si bien todas estas ideas fueron descartadas, lo que sí quedó del guión original, fue la escena en la que conoceríamos el origen de la apariencia física del T-800, la cual estaría tomada de un atlético oficial militar, llamado Sargento Candy. Pero como esta escena afectaría la imagen del T-850, fue borrada del corte final. Como era obvio, la producción tomó en cuenta que muchos fans irían a preguntarse cómo es que se crearon estos nuevos exterminadores, siendo que al final de la segunda parte, toda evidencia de su existencia había quedado destruida. Pues bueno, durante la filmación, se realizó una secuencia en la que se explicaba cómo el sistema de defensa de Skynet había sido desarrollado por SIC, o Centro de Investigación Cibernética, por sus siglas en inglés, quienes luego de los sucesos de Terminator 2, habrían comprado los restos de lo que fue Cyberdyne. Sin embargo, esta secuencia se descartó, pues sería muy redundante, y quitaría la atención del foco principal, que era la relación entre John y Kate. Nada de esto pasará. Uno de los elementos centrales de la mitología de Terminator, es la épica música, sobre todo de la primera y segunda entrega, pero para esta tercera cinta alternativa, la música dejó de tener el protagonismo de las anteriores, y se puede decir que es algo genérica, de las películas de acción de la época. Esto se debe a que el estudio y el director, le encomendaron al compositor Marco Bertrani, que la música debería ser lo más cañera y menos emotiva posible. Por esta razón, no es sino hasta la aparición de los créditos finales, que escuchamos la melodía clásica de la saga, y esta decisión creo que está bien, tomando en cuenta el tono de la película, aunque de haberla puesto durante la cinta, quizá no habría encajado del todo bien. Sin dudas, antes de Terminator 3, era muy difícil imaginarse a un exterminador más letal, que el T-800 o el T-1000, y esto fue un dolor de cabeza para los escritores de esta tercera parte. Finalmente, se optó por una mezcla de ambos exterminadores, con una apariencia de mujer bien bronceada, lo cual era, de cierto modo, bastante novedoso para la franquicia. Para el rol de la TX, se consideró contratar, primeramente, a la estrella de las películas de X-Men, Fanky Janssen, quien para ese entonces estaba muy cotizada, pero por esa misma razón, no pudo involucrarse en el proyecto, pues su agenda andaba bastante llena. Así que en algún momento, se pensó en aprovechar el éxito de la película, Rápido y Furioso, y contratar a Vin Diesel, pero esta idea fue descartada, pues el director realmente quería que una mujer interprete a la TX. Después de un casting de entre más de 10.000 actrices, Kristana Loken fue seleccionada, según se dice, por su mirada casi muerta. Sinceramente, hay que reconocer el trabajo de la actriz en la película, pues ella misma hizo varias de sus escenas de acción, y luce muy amenazante, sobre todo en la pelea contra Arnold en el baño. Pero a pesar de haber protagonizado este gran blockbuster, la carrera de Kristana nunca logró despegar, sobre todo en Hollywood. Uno de los puntos novedosos en esta Terminator 3, como lo mencioné, sería la adición de nuevos personajes a la franquicia. Uno de ellos, y el más importante, es Kate Broster, la futura esposa de John Connor, quien sería su compañera en la revolución frente a las máquinas, y que después de la muerte de John en el futuro, ella sería quien enviaría al T-800 a 1991, para proteger al John de 12 años de edad. Para este rol, se eligió, originalmente, a Sophia Bush, la cual tenía una excelente química con el actor Nick Stalt, el nuevo John Connor, pero después de unas semanas de rodaje, el director, Jonathan Mostow, sintió que Sophia se veía muy joven e inocente para el papel, por lo cual fue despedida, y en su lugar se contrató a Claire Danise, quien proyectaba lo que el director, según él, estaba buscando en el personaje. Oye John, en el sótano de Mike, fue mi primer beso. Con James fuera, Linda fuera, y Edward fuera, la producción no pudo darse el lujo de no contar con Arnold Schwarzenegger para su papel, pues su sola presencia, jalaría gente a las salas de cine, y conectaría esta película directamente con las anteriores. A pesar de que en un principio, Arnold no estaba muy seguro de regresar ante la ausencia de James Cameron, este decidió participar bajo ciertas cláusulas, las cuales incluían un sueldo de 29 millones de dólares, un jet privado para transporte, la construcción de un gimnasio personal en el set, guardaespaldas, y un 20% de las ganancias por venta de entradas, y además tenía igual autoridad que el director, sobre la aprobación del guión, así como el comportamiento de su personaje. Por esta última cláusula, le debemos a Arnold, el vergonzoso gag, de cuando el exterminador, usa las gafas disco. Alivia la tensión, y el miedo a la muerte. Y bueno, esta tercera historia termina con, precisamente, la revolución de las máquinas, con Skynet tomando conciencia, y lanzando bombas nucleares a diestra y siniestra. John y Kate se salvan en un búnker, y ahora son los líderes de la resistencia contra Skynet, aunque no están muy seguros de cómo serlo. Terminator 3, la revolución de las máquinas, fue un hit en su momento, y recaudó 430 millones de dólares, contra su presupuesto de 200 millones, y a pesar de no haber sido alabada por la crítica, y tampoco por el público casual, no es considerada un bodrio. Digamos que es una película de acción, sin mayores pretensiones, más que entretener. En esta misma línea temporal, luego veríamos a John Connor, emergiendo como líder, después del surgimiento de Skynet, y la muerte de Kate. Y luego veríamos a otro John, enviando a Kairis a 1984, para salvar a su mamá. Sin saber que desde otro futuro, un poco más distante, tanto la resistencia, como Skynet, ahora llamada Genesis, habían enviado a un soldado, y a un exterminador, precisamente para cuidar y matar, a una pequeña Sarah, muchos años antes. Y al parecer, en esta línea, se creó una especie de bucle temporal, por lo cual fue abandonada. Pero de lo que estoy seguro, es que muchos se habrán preguntado, alguna vez, qué habría pasado, si Skynet, tenía éxito, acabando con el John adolescente. Pues bueno, en esta segunda línea temporal alternativa, esto sucedió. 22 años después, un Terminator avanzado, llamado Rep 9, es enviado en el tiempo, por Legión, una nueva versión alternativa de Skynet, del año 2044, esta vez para asesinar a Danny Ramos, quien se convertiría, en una amenaza para las máquinas, en el futuro. Además, la resistencia futura, envía a Grace, una especie de humana aviónica, esto para proteger a Danny, y es entonces que Zara, uniéndose a la batalla, encontrará la oportunidad, de superar su pérdida. No tengo ninguna fotografía de John. Creí que... así no podrían encontrarlo, si no sabían cómo era. Ahora estoy olvidando su cara. Y bueno, para el año 2013, Sky Dance Productions, quienes tenían los derechos de Terminator, planeaban que Terminator Genisys, fuera el comienzo de una nueva trilogía de películas, pero su decepcionante desempeño en taquilla, hizo que se replantearan las cosas. Tiempo después, el director Tim Miller, quien ya antes había trabajado con James Cameron, le pidió a este, que se una a su equipo como productor, para crear una mejor cinta de Terminator, que omita todo lo producido después de Terminator 2. Una vez que James, recuperó los derechos de Terminator, rápidamente se puso manos a la obra, junto con Miller, para producir una nueva cinta. Lamentablemente, después de finalizar el rodaje, Miller, dijo que nunca más volvería a trabajar con James, pues porque él es demasiado invasivo, y perfeccionista, en cuanto a la visión y narrativa. Y bueno digo, ¿quién no lo sería con una historia, que vos mismo creaste? En Terminator 1, habíamos visto a un T-800 asesino, en Terminator 2, a un T-800 protector, pero ninguno de ellos, tenía decisiones propias, o libre albedrío, por lo cual, en esta versión, veríamos a un T-800 algo diferente, y decorador de interiores. Terminator Destino Oscuro, parecía la oportunidad perfecta, para mostrar, una evolución en el modelo T-800, no a nivel tecnológico, sino más bien a nivel psicológico, o en este caso, de inteligencia artificial, porque después de cumplir su misión, el T-800, quedaría vagando en nuestro tiempo, sin un rumbo fijo, por lo que, con el pasar de los años, aprendería del comportamiento humano, tomando decisiones propias, e incluso, cuestionándose, acerca de sus acciones pasadas. Una vez escrita esta historia, sobre el T-800, James tomó inspiración, de la afición de Arnold, por la decoración de interiores, esto para darle al T-800, un pasatiempo productivo, y por si no lo notaste, esta versión del T-800, tiene en su camioneta de trabajo, un número, al cual, si llamabas, te dirigía un mensaje, con la voz del mismo Arnold. Otro de los regresos inesperados, para esta versión, fue el de Linda Hamilton, como Sarah. Antes de iniciar la producción, James Cameron, le envió un correo, bastante largo, sobre las razones, por las cuales, ella debería volver al papel, así como las razones, por las cuales, no debería. Linda, después de analizar la situación, decidió volver, y se entrenó, durante poco menos de un año, para estar en forma física, y actoral. Para el papel de Danny Ramos, interpretada por Natalia Reyes, tanto Tim Miller, como James, no querían que el personaje, tenga alguna conexión, con los Connor, demostrando que un líder, puede surgir de donde sea, y es por eso, que su personaje, es incluso mexicana. Acerca del Rep 9, interpretado por Gabriel Luna, su personaje, es una versión, tecnológicamente, más avanzada, que el T-1000, pero con grandes diferencias, pues cuenta con un, endoesqueleto sólido, tradicional, cubierto de metal líquido, el cual se asemeja, al alquitrán, por lo cual, no puede cambiar su forma, a navajas o hachas, sino más bien, su fuerte, son las armas puntiagudas. Lo más novedoso, es que el Rep 9, posee la capacidad, de separar sus dos componentes, en dos unidades separadas, lo que dobla, su capacidad, de resistencia, y ataque. Estoy seguro, que todos esperamos, la icónica frase, del T-800, en esta película, la cual ya era, marca registrada, en la franquicia, pero en esta ocasión, dice, no volveré. Esto haciendo referencia, a que esta, sería la última vez, que veríamos a Arnold, como el T-800, y la cinta termina, con los exterminadores destruidos, y Sara superando sus traumas, dando así fin, a una larga historia, que inició allá, por 1984, y que nos trajo, acción a raudales, pero también, nos hizo reflexionar, sobre el valor de la vida, y que tan lejos estamos, de ser dominados, por nuestras propias, invenciones.